Estas y otras composiciones en honor a la Inmaculada Concepción de María, que son interpretadas por las bandas filarmónicas durante estas fiestas religiosas, ya resuenan en distintas calles del país. Bandas de Managua se declaran listas para los días grandes del 7 y 8 de diciembre, con un amplio repertorio musical y buenos precios, puesto que declaran que será una fecha de recuperación este 2023, porque en los tres últimos años la demanda de trabajo no había aumentado como ahora. Y siempre estamos listos para cualquier fiesta, cumpleaños, bodas, bautizos, purísimas procesiones, ambos los repertorios de la música tenemos. Las purísimas son fechas tradicionales donde las bandas filarmónicas tienden a incrementar las horas de trabajo. De acuerdo a la banda MGA Managua, los costos de las horas animadas porzones y cantos han sufrido un incremento para este año, la cual se cotiza en 1.700 Córdobas por hora. Gracias a Dios tenemos bastante trabajo para diciembre y lo que es todas las celebraciones de la Virgen María y toda la novena, todas las bandas estamos bendecidas con trabajo, que no le falta el trabajo a nadie, pues gracias a Dios. Se han subido un poquito, fíjese, se han subido un poquito, un poquito, porque antes, digamos, hace dos años se cobraba 1.500 Córdobas. Hoy en día estamos cobrando 1.700, 200 Córdobas más. Usted sabe que todo va subiendo, entonces tenemos que incrementar un poquito el precio. Entonces, como le digo, ha subido unos como 200 Córdobas. Las festividades de la Virgen y en general de diciembre por la conmemoración de la Navidad y el fin de año, son fechas donde incrementa la fe y la devoción, pero también el jolgorío popular y las ganas de bailar al son de los filarmónicos, por ello tienen altas expectativas. Si usted desea contratar a una de estas filarmónicas, puede hacerlo en los siguientes números que aparecen en pantalla. Carlos Miguel Arguijo, Voz TV.